Hola chicos y chicas, seguimos aquí en la serie probando el menú del restaurante del crucero MCC, bellísima. Hoy con un entrante y este caso es una empanadilla de queso, espinacas y vamos a ver qué tal. ¡Ay! Tiene manzana también. Vamos a ver qué tal. Tiene una combinación de dulce y salado. Vamos a ver qué tal. Bueno, y la espinaca pensé que estaba verde, que tenía algún color verde, pero no la veo. ¡Está bueno! Aunque no es de mis preferidos, por la combinación, pero está muy bien. Y además la pasta que le envuelve está muy crujiente. Algo diferente. De plato principal me he pedido raviolis salpicados de finas hierbas. Son tres raviolis, no me han dado más. Tengo que decir que todo está aquí muy contabilizado. Vamos a probar. Bueno, lo voy a picar porque me da que es muy grande, para no hacer ninguna chapucilla. A ver, vamos a tratar de coger de todo un poquito, agarrar de todo un poquitito aquí de lo que tenga el plato. Ya sé por qué solo me dieron tres raviolis, porque están muy buenos y para que todo el mundo alcance. Están muy ricos, pero por favor. Bueno, de todos modos, este plato lo puedo repetir cuantas veces quiera. Eso es importante destacarlo. Está muy rico, me encantó. El relleno de queso, riquísimo. De postre me he pedido un panetone tradicional con crema inglesa. Vamos a ver, a ver qué tal la mezcla. Nunca la he probado, la verdad. Sabe rico. Pero siéndoles muy sincero, me han dado un pedacito de panetone, madre mía. Que se me queda en nada. Si me ponen uno entero, aquí me lo como. Con lo que a mí me encanta el panetone. No te pierdas, el próximo video te seguiré compartiendo los menú del crucero MCC Bellísima.